Pero lo digo con sinceridad. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de que están aprendiendo o no están aprendiendo. Por lo que yo veo, acabas de decirlo. No estamos aprendiendo, doctor. Ya, lo que yo estoy escuchando de vuestra compañera. Mis compañeros tal vez no se puedan dejar. Perdón, perdón, perdón. Yo sí me quejo públicamente tanto descaro, doctor. Hasta este momento lo he soportado. He querido estos días ya darme de baja de este curso. Como usted no ha aprendido absolutamente nada. Las notas más bajas las tenemos en su curso. Pero vamos a hablar. Gracias, gracias a que yo públicamente lo digo. Públicamente lo digo, caramba. No, profesor, usted nos irrespeta constantemente, nos interrumpe. No nos deja exponer correctamente, nos minimiza. Tenemos temor de estar en su clase. ¿Cómo es posible que después de la última vez que hemos hablado, yo ya no puedo ni hablar con usted? Yo me voy a dar de baja de este curso faltando pocas semanas. Yo no sé cómo mis compañeros pueden soportarlo, doctor. Yo le he tenido mucho respeto, mucha consideración. Pero me siento malo. Muy bien, yo le voy a decir... No, déjeme hablar, caramba. También pago mi plata para que me escuchen. No le respeto, señor. Para mí, usted respete. Ya llegó un punto de la fantaspo que tengo. No solamente con un tepeco. Porque este de verdad, sinceramente, es un descaro total. ¿Cómo usted me va a decir a mí en mi cara pelada? Yo también soy maestra. No es mi primera carrera. A los muchachitos que están acá, usted les puede engañar. Pero a mí no. Yo tengo maestría. También soy una profesora. No, no, no. Caramba. Y si yo tomo un protocolo. Nos califica con notas bajas. Es el curso en el que menos notas tenemos. Y mis compañeros no se atreven a decir eso, yo se lo digo. Porque yo siento una indignación. Basta de que uno tenga que estar agachando la cabeza. Y como dicen las compañeras, que lo dicen con tranquilidad y usted me repita, les calla. Creo que es mi derecho como persona que paga en una institución particular porque no es estatal. No me regalan el estudio. Me gano mi sueldo para pagarle a usted y a toda la institución. Y merezco que me den una educación de calidad. Veo a mis compañeros. No, nada. Usted no me va a callar. Usted no me va a callar. No, usted está excediendo. No, basta, doctor. Si los demás no se lo padecen, se lo digo en su cara. Julia Vargas se lo dice. Ya he matado a usted. Ya he matado documentos. Usted no le hace caso. Pero las redes sociales me dan caso. Porque a mí me parece injusto que yo tenga que pagar una cantidad de dinero para que usted... Ya, bueno, miren, yo no sé si la señora, la señorita, la doctora, la que dice que tiene estudios. Entiéndanme que eso es así. Hay canales correspondientes. Hay formas. Y acá nadie va a entender, va a dejar de entender de que uno está pretendiendo que lo minimicen, lo maximicen, ni cosa por el estilo. Vuelvo a repetir. Hay que ser personas conscientes en nuestras responsabilidades. El exhorto va para todos, no es para ustedes, simplemente, para todo el alumno en general. Ahora, respecto a la evaluación, yo no puedo irme más allá de la calificación que está establecido ya en una rúbrica, en parámetros que nos establece la universidad y en todo lo que corresponde a esas formas. Entonces, no estimo el reclamo de esa naturaleza en el que consisten de que ya, ya sé que ya no puede, ya lamentablemente. Cuanto más estudia, mucha gente cree que estamos en la capacidad de poder refutar y poder hablar lo que creamos con el interés. No se trata de eso. Yo le digo con toda sinceridad, el respeto es el único... El respeto es que usted no me cuelgue y que haya cerrado el micrófono con todo lo que tengo que decir. Es usted descarado. No nos ha enseñado absolutamente nada y todavía se presta a decir que es docente. Con usted no me cuelgue. Entonces, luego... Déjame cerrar el micrófono cuando me desistiera, que los amigos acá estamos... Lo que está haciendo es una falta de respeto, señor Elio Rodríguez. Profesor, no... Docente, nadie le está faltando el respeto. Estamos haciendo un pedido. O sea, es irónico que alguien solicite a un docente que nos evalúe cuando obviamente sabemos todo. No.